Dentro del curso de las amenazas civilizatorias a las tensiones del Estado de Derecho, el cual se celebra en la Escuela Universitaria de Osuna y dentro de la programación de cursos de otoño, la exministra Carmen Chacón ha participado con la ponencia Mujer y Política, el reto de la igualdad. El Paraninfo del Centro Académico, una vez más, ha sido el lugar escogido para tal ocasión y a él han acudido varios centenares de alumnos y alumnas. Desgraciadamente, uno de nuestros retos sigue siendo todavía la igualdad, y por lo tanto la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres, y por lo tanto nos estamos jugando una sociedad más justa. Como decía Clara Campamor, cuando defendió en el 31 el voto femenino del Congreso, los hombres y las mujeres somos capaces de hacer lo mismo, excepto que ustedes los hombres no pueden dar a luz, y nosotras sí, pero bueno, al margen de eso sí que me gustaría contarles a los alumnos que todavía queda mucho camino por recorrer, que es verdad que hemos avanzado, que cada vez que una mujer da un paso lo da todo el género humano, pero que a pesar de todo los datos en un continente como el europeo siguen siendo muy, muy, muy frustrantes. Por ejemplo, estamos hablando un hombre y una mujer todavía por hacer exactamente el mismo trabajo, las mujeres llegan a cobrar hasta un 25% de menos salario que un hombre en la misma silla, haciendo exactamente lo mismo todavía hoy. Y no solo España, hablamos del mundo, hablamos de Europa. No es verdad que tengamos una sociedad todavía igualitaria, todo es más difícil para una mujer, y me gustaría que conocieran esos datos para que entre todos fuéramos capaces de hacer un esfuerzo porque las generaciones que vengan, porque todo es muy educacional y cultural, sean mejores que nosotros. Carmen Chacón ha aprovechado las cámaras de Osuna Televisión para valorar de forma muy positiva la programación de cursos y el interés mostrado desde la escuela universitaria para el desarrollo de los mismos. Si me preguntaran dónde están las claves para que una sociedad avance, pues la respuesta siempre es educación, con lo cual siempre es bueno, además el pueblo es precioso. Yo soy de Esplugas de Llobergat y tengo vinculación con Osuna porque hay muchos ciudadanos de Osuna, incluso uno de los bares más grandes y más conocidos del pueblo se llama así, y me ha hecho mucha ilusión venir y ver la belleza del pueblo y la simpatía de su gente. Así que además llenarla de estudiantes, de gente ávida de conocer, de saber, y con ganas de empujar entre todos, pues me parece la verdad un grandísimo acierto de toda la ciudad porque me consta que no solo el ayuntamiento sino todas las instituciones tirando de esto y además sé que se ha hecho un esfuerzo económico muy importante por ampliar una universidad que ya se va quedando pequeña, por lo tanto me parecen muy buenas noticias. De las amenazas civilizatorias a las tensiones del Estado de Derecho está dirigido por el magistrado, doctor en Derecho y diputado en el Congreso Juan Carlos Campo, quien ha abordado en su ponencia durante la celebración del mismo el terrorismo yihadista. En él, además de Carmen Chacón, también han participado el fiscal Ángel Sánchez, que fue asesor del Ministerio de Justicia, además de Antonio Hernández Rodicio y Antonio Yélamo, director de la cadena SER y de SER Andalucía, respectivamente. Todo lo que sea una apuesta por la educación, por la formación, por el crear ciudadanos con espíritu crítico, y eso significa con conocimientos poder elegir, me parece fantástico. Creo que pocas cosas más interesantes para un país que invertir en educación. Invertir en educación es invertir en ciudadanos libres, ciudadanos críticos y ciudadanos que saben elegir. Por tanto, bienvenida sea un año más esta apuesta, con el sacrificio enorme que es, por lo que entraña de gastos y de esfuerzo, pero con el personal que hay aquí, con el entusiasmo que ponen y la facilidad que dan para todos, creo que es una gozada. Espero que los alumnos puedan salir mañana, cuando termine el curso, con esta misma sensación. Pero, desde luego, el cuadro docente, por llamarlo de alguna manera, ya estamos realmente encantados solo con el recibimiento. La presidenta de la Fundación Pública de Estudios Universitarios y alcaldesa Osuna, Rosario Andújar, que ha presidido el acto inaugural del curso, ha destacado la apuesta que hace el Ayuntamiento de Osuna y la Fundación Francisco Maldonado ante esta nueva programación de cursos de otoño, los cuales gozan de una gran aceptación. No solo la formación universitaria sobre las distintas especialidades que tenemos aquí y que ofrecemos desde la escuela universitaria, pensamos que estamos haciendo una buena labor, sino que todo lo que complementemos, todo lo que dé un conocimiento amplio de la vida, como en este caso, también los cursos de otoño, que comienzan hoy, y no con la amenaza civilizatoria y, bueno, la mujer y política, ¿no?, con la presencia de Juan Carlos Campos una vez más y con Carmen Chacón en esta ocasión, pues venimos a ofrecer ideas o pensamientos distintos para informar, para que todo aquel o aquella que quiera asistir al curso, bueno, pues lo hagan las escuelas universitarias de Osuna, ya digo, no solamente para alcanzar la graduación, sino para formarse mucho más allá. Yo creo que el contenido siempre de los cursos de otoño han sido de máximo interés. Una nueva edición de cursos de otoño, cuya oferta educativa es excepcional para la Villa Educal, con temas de absoluta actualidad y de máximo interés a nivel global, como así ha destacado la propia alcaldesa de nuestra ciudad. Traemos temas de absoluta actualidad, pero no solamente nos comprobamos con que sea de absoluta actualidad, porque muchas veces es de mucha actualidad y de escaso interés, y entiéndame, no vamos a proceder a explicar las razones de eso, pero yo creo que se puede entender, sino que precisamente es de máximo interés en los momentos globales del mundo, de los movimientos migratorios que se están produciendo, los efectos que eso se está llevando a cabo. Esta mañana mismo escuchaba en la radio, bueno, como el Reino Unido está tomando una serie de decisiones que nos sorprenden, nos tienen que sorprender forzosamente, porque están hablando de no admitir e incluso expulsar a muchos personales del mundo sanitario, de sus centros sanitarios, trabajadores que llevan tiempo, otros que llevan menos, y eso está frustrando no solamente esas personas individualmente, sino que está frustrando algo por lo que en Europa habíamos trabajado, o habíamos luchado por conseguir que es un país, Europa, como un país único, con unos principios y valores que nos afectan a todos y a todas. Una programación que está dirigida no solo al alumnado en particular, también a toda la población en general, y con la que una vez más la escuela universitaria se abre a toda la sociedad y a toda la comarca, donde ya es un referente educativo. Yo creo que pertenecemos, la escuela universitaria pertenece a Osuna, a nuestro pueblo, y no solo a Osuna, pertenece a toda la comarca, con todo lo que eso conlleva. Yo creo que ese sentimiento de pertenencia tiene que lograrse siempre ofreciendo lo mejor que se pueda ofrecer desde este centro y, por supuesto, también a demanda de los que pueden participar en esos cursos. Por eso pensamos que la aceptación de este engranaje de cursos que vamos a llevar a cabo las próximas semanas a base de máximo interés. La programación de cursos de otoño que arrancaba el pasado día 3 se prolongará hasta el próximo 18 de octubre.